Se mostraron los ganaderos de las provincias de Guaral, Barranca y Guaura al inicio de una gran jornada de lucha ante la competencia desleal impulsada por el gobierno central a favor de los productos subsidiados que se ingresan al país ya que esto perjudicaría la estabilidad del precio de la leche producida en los valles. Es un sistema de aranceles que se pone a algunos productos que ingresan al país en este caso la leche en polvo que es el que nos afecta directamente a nosotros con la finalidad de proteger la producción nacional teniendo en cuenta que la leche en polvo que llega al país llega subsidiada viene de otros países ya subsidiada y compite en forma desleal con la producción nacional. Adachik, presidenta de la Asociación de Ganaderos, señaló que todo esto perjudica directamente a dos millones de agricultores aproximadamente porque avala las importaciones de leche en polvo para el consumo nacional cuando aquí en nuestro país somos auténticos productores. Esto perjudica enormemente porque ingresarán mayores productos extranjeros y disminuirán los precios de nuestros productos. Sí, efectivamente. Estamos, miren, nosotros consideramos que es una medida muy facilista de parte del gobierno equivocada también. De primera intención no va a lograr que se reduzcan los precios al consumidor. De segunda instancia va a empujar a que los importadores puedan traer leche en polvo a menores precios y exigir al productor nacional una reducción en sus precios. Si ya de por sí la actividad se encuentra en una situación difícil con el tema de costos imagínense si se nos exige una reducción de precios. Esto originaría, la consecuencia de esto sería que la actividad ganadera empiece ya no solamente a crecer ni siquiera un 1%, empiece a decrecer y empiece a disminuir. Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos, Héctor Guevara, señaló que esta decisión ha desatado la ira de este sector al considerar que los productores locales están en desventaja al verse obligados al reducir los costos del precio de la leche. Cabe resaltar que en esta marcha se unieron el alcalde provincial Humberto Barba y el congresista de la República, el Armelgal Valdés. Esta oportunidad se quiere eliminar y se ha puesto una enorme reducción a los niveles de defensa comercial que tenía la franja de precios únicamente a 20% y eso definitivamente incentiva las importaciones de leche que hemos pasado de 18.000, 16.000 toneladas anuales a 42.000 toneladas anuales. Esto significa un incremento de las importaciones de más del 112%. ¿Y a quién beneficia esto? Única y exclusivamente a los países y a los ganaderos que subsidian su producción de leche.